Bueno, quería empezar mostrándole el design para que se acerrán. Muy bien. ¿Tenés una pregunta? Sí, claro. ¿Ustedes saben que el fin de la primónica es un chico de 10 años hasta 10 años de trabajo? Bueno, a mí en principio me sorprendió Panamárica. ¿Desde 10 años o hasta 10 años? No, desde 10 años. Quizás por cuenta propia pueden trabajar. En principio me chocó. Y después pensando en lo del contexto, cambiando a medida que fui leyendo la nota y pensando que si no trabajan no subsisten. Entonces, bueno, es un problema que si no les permiten trabajar esos chicos, están fríos. Entonces, me gustaría conocer tu opinión. Para nosotros acá eso nos caería muy mal. Sin embargo, allá no sé si está tan mal. Y no es impulsado por Evo Morales que se supone que... ¿Cuánto más él creo que trabajó desde los 10 años? No, sí, por ahí él trabajó y mucho trabajaron. Como digamos, hay una tensión que está presente en muchas sociedades respecto de... La Convención Internacional de los Derechos del Niño establece de derechos. Entre ellos, a no trabajar hasta los 16 años. Y esa convención, digamos, la firmaron prácticamente todos los países. Establece una serie, una cantidad muy grande de derechos. Por ejemplo, uno de los casos donde hubo más tensión es Colombia, porque Colombia, siendo un país neoliberal clásico y persistente, digamos, tuvo la desunidad de tener una corte constitucional. Ellos, además de tener una corte suprema, tienen una corte constitucional. Y tuvo una corte constitucional muy progresista, muy abocada a ciertos temas de la diversidad. Aparecieron ahí cuestiones de los chicos. Por ejemplo, apareció en una comunidad en la cual hay matrimonio prescrito. Colombia tiene una cantidad muy grande de grupos étnicos. ¿Qué? De grupos étnicos muy diferentes. Entonces, apareció una chica de 14 años diciendo yo no quiero casarme con el señor que dice a mi papá que me puedo casar. Y ya me dijeron que puedo ir y protestar ante la justicia. Entonces, empezó un proceso de manda judicial que terminó en la corte constitucional. Y, bueno, la corte constitucional tuvo la peculiaridad de mandar a un antropólogo, o antropólogo en ese caso, a cuidar la situación. ¿Qué pasa? Que, por un lado, vos tenés los derechos a la diversidad, diciendo, bueno, hay distintas culturas y tradiciones. En esta cultura hay matrimonio prescrito, así que el padre tiene el poder de establecer con quién se casa a su hija. Pero, en ese mismo país, donde hay leyes que protegen la diversidad, hay un convenio internacional firmado que dice, no, ningún chico puede ser obligado a casarse bajo ningún punto de vista. Entonces, estaban las dos leyes. Y las leyes, digamos, como sucede muchas veces, hay derechos contradictorios. En este caso, el derecho individual de la niña contra el derecho colectivo de la comunidad. Además, la chica, decía yo, quiere estudiar a la ciudad. Bueno, la antropóloga, lo primero que encontró es que la hermana mayor de la chica ya se había revelado contra la prescripción matrimonial del padre y el padre había concedido. Con lo cual, le había dado ejemplo a su hermana menor, que quería seguir. Pero el padre tenía un problema, que es que él mantenía a diez familiares, con el sustento económico, y que, como en muchas sociedades sucede, digamos, en esas características, el matrimonio implica dote de la novia. Es decir, en este caso particular, si vos, si tu hija se casa, a vos te dan cinco cabritas. Entonces, el padre decía, bueno, yo no tengo problema, no sé qué hacer con esto, pero ¿cómo hago para mantener a estos diez? Si ya renuncié a cinco cabritas, ahora tengo que renunciar a otras cinco. Y se me mueren de hambre estos. O sea, ahí había un contexto particular y hubo una discusión entre los ancianos de la tribu, etc., sobre cierta chica, la combinaron a decirle, si vos no aceptás nuestras reglas, nuestras leyes y nuestras tradiciones, no podés pertenecer a la comunidad. Y si vos te vas a estudiar a la ciudad, vas a perder nuestra lengua y no pertenecés más a la comunidad. Entonces, se estableció un mecanismo de mediación muy complejo, que implicó lo siguiente. Por un lado, la chica quería ir a estudiar a la ciudad, perfecto, eso sí va a ser, para que pudiera ir a estudiarla. Pero aparecía un tercero, que era el Estado, que le iba a pagar el pasaje en ómnibus para que la chica pudiera regresar los fines de semana a la comunidad y no perder la lengua. Hasta que fuera mayor de edad y ella pudiera tomar la decisión que ella quisiera. O bien obedecer el mandato de la comunidad colectivo, o bien retirarse de la comunidad sin tener que cumplir los mandatos, pero sin los derechos que tienen los miembros de la comunidad. Y por otra parte, aparecía también el Estado dándole los cinco cabritos al señor y prohibiendo que se prescribiera un matrimonio a la chica hasta tanto sea mayor de edad. Con lo cual deja de estar protegida por la convención y ya, si ella decide o no aceptar la prescripción, pasa a ser un problema de un orden diferente. Y pasa a estar en la órbita del derecho colectivo, del pueblo a preservar su tradición y no de la protección de los derechos del niño. O sea que, cuando yo cuento esto, digamos, los ultra recontra liberales, hace años me dicen, ¿y es asistencialismo al Estado otra vez? Y yo digo, no, a mí me parece una cosa increíble, que alguien pueda aprender a eso, porque en realidad los problemas de transición, de convivencia entre culturas, solamente pueden sostenerse de una manera no traumática, es decir, no volviendo a caer en el genocidio, en la imposición, en la violencia, etc., si hay un tercero. Nunca podrían estos problemas encaminarse sin un tercero, sin un Estado que regule, tratando de decir, usted no puede prescribir el matrimonio, pero eso no implica que usted tenga que no irse de hambre por eso. Usted no puede obligarla a no estudiar o a no vivir en la ciudad, pero eso no implica que ella no tenga obligaciones, mientras tanto, hasta que pueda ser mayor edad y tomar la decisión que quiera. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, es lo mismo que ayer comentábamos del infanticidio. Si vos lo planteás en términos mediáticos, el tiempo mediático es un tiempo de ahora, ahora mismo. Mañana va a haber un infanticidio, métanlos todos presos. A ver, bueno, si nos planteamos en términos, en tiempos antropológicos, en tiempos de 500 años de conquista, etcétera, lo que yo ayer le señalaba de cuáles son las propuestas que puede haber para que ellos puedan generar otros alimentos u otros mecanismos de planificación familiar, anticonceptivos, etcétera, bueno, eso es un tiempo. Bueno, si vos querés ir por este camino, querés ir por eso, pero ponemos los antropólogos, y no solo los antropólogos, bueno, sí, hay tiempo. No implica de un día para otro. Pero de un día para otro es cárcel a todos los pueblos indígenas que practiquen algo que viole la ley europea. Pero, si aplicamos eso, yo solicitaría que también sea cárcel para todos los occidentales que violan nuestras propias leyes, cosas que no hay. porque digo, lo vemos todos los días, porque solo abren los diarios, y ahí nadie está en los delitos exigiendo cárcel. ¿No? ¿Se entiende lo que digo? O sea, eso se llama doble estándar, cárcel para los indios, pero no para nosotros. Entonces, yo, digamos, no, lo que te puedo decir, no conozco el caso específico porque me está contando. Sí sé que en muchos de nuestros países los chicos han trabajado y que hay un problema que por lo menos para los que no queremos ceder al relativismo. ¿Me seguís? Porque la idea no es, bueno, si hay matrimonio prescripto, que la chica esté obligada a casarse y ya está. No es eso. No estamos cediendo al relativismo. Tenemos algunos conceptos y valores fundamentales. Derecho a la vida, derecho a la integridad del cuerpo, derecho a que ninguna persona puede ser esclavizada. O sea, tenemos valores fundamentales. No es un relativismo de que cada uno haga lo suyo y si hay explotación de los chicos, hay explotación de los chicos y bueno, eso está muy bien porque, bueno, es su cultura. No, no es así. La cuestión es cómo se piensan y se instrumentan el mecanismo de transición que lleva el tiempo. O si, por el contrario, se renuncia a establecer mecanismos de transición. Eso por un lado. Por el otro lado, otro caso que no implicaba a los chicos en el caso de la Corte Constitucional colombiana, un grupo indígena habita al lado de una montaña dentro de la cual ellos saben que hay un pez enorme de múltiples colores que los protege. y el Estado colombiano decide construir una carretera o una autopista que va a pasar por ahí y ellos presentan una demanda judicial y dicen si la carretera pasa por ese lugar el pez se va a yustar y se va a ir y nos va a desproteger. Y se da todo un proceso judicial donde digamos las dos bibliotecas del derecho decían hay un derecho que es el derecho del pueblo indígena a su cultura versus otro derecho que es el derecho de todos los colombianos al tránsito y al desarrollo etc. pero la corte constitucional colombiana hizo volar por los aires esta oposición y dijo no hay dos derechos el derecho de todos los colombianos al tránsito y el derecho de todos los colombianos a la diversidad cultural no es el derecho de este grupo a su cultura es el derecho de todos los colombianos a la diversidad con lo cual hay que retrasar la carretera porque no es un derecho particular contra un derecho general hay dos derechos generales te das cuenta como distintas cuestiones de este tipo se prestan a interpretaciones completamente contradictorias lo que si sabemos es que esa es la misma corte que se hizo claro que agarra la corte que viene exacto claro porque este es una interpretación ¿de acuerdo? totalmente pero bueno cierta jurisprudencia y hubo muchos casos hubo escenas de casos un caso colombiano que también Bolivia apareció con la cuestión de la reforma constitucional y la justicia comunitaria que tuvo todas o sea la justicia comunitaria básicamente se encarga de cuestiones de orden civil sencillo lo que pasa es que los medios de comunicación son una cloaca esa es la verdad digamos todas esas cuestiones que salieron de la nueva publicación de que estaban apedreando matando ensillando digamos eran tergiversaciones completas respecto al proceso que había podía incluso haber un caso cierto pero no era un caso de justicia comunitaria era un caso que rompía la justicia comunitaria ¿se entiende lo que estoy diciendo? o sea si una persona estaba sugiriendo venaciones corporales no era por aplicación de la justicia comunitaria sino por violación de la justicia comunitaria la justicia comunitaria en realidad se estaba ocupando de otras dimensiones que no tenían esas potestades de afectar los cuerpos de las personas en ese sentido entonces otra vez si yo a partir de una matriz de este tipo tengo que pensar tu pregunta yo diría bueno miremos cuál es el contexto miremos los chicos desde cuándo trabajan en Bolivia y vean cuál es el plan para que de acá a X años los chicos no puedan trabajar en Bolivia pero que hay un plan realista de transición que implique realmente un proyecto porque no es simplemente decretar porque vos lo podés decretar después están todos los chicos trabajando los chicos en la calle los chicos muertos de hambre que era por el alimento por el alimento para ellos claro era por necesidad les permite trabajar como cuenta propista no para otro creo que a partir de 14 cuentos para otra persona para fotos pero el tema es que si no trabajan no comen es un problema claro pero también hablaba de la cultura del trabajo que decía que si los chicos trabajaban tenían más cultura del trabajo eso para defender la ley lo que decía Evo Morales basado en su experiencia propia esa no sabemos bueno vamos a ver si viene el gorila no tienen que mirar y tienen que ver qué es lo que cambia ¿sí? vamos ahora tienen que ver qué es lo que está ¿ya? ¿lo vieron? sí ¿quién más lo vio? no levanten la mano yo vio yo vio el escándalo así es el escándalo bueno vamos para atrás ¿cuál es el escándalo? ¿cuál es el escándalo? ¿cuál es el escándalo? los puntos rojos ¿cuál? los puntos rojos que había se está enojado esto ¿no? estos los puntos rojos desaparecen se cambian de lugar ¿no? hay una modificación sí no creo que no los puntitos rojos son una anomalía de esta computadora es el escándalo rojo bueno otra vez ese es otro contexto otro contexto cariño chiquitale chiquitale el escándalo el escándalo se mueve el escándalo Ahora que sabemos que es lo que cambia lo vamos a poder ayudar la atención automáticamente velo de nuevo o sea, es evidente que al ser muy terno pero no es solo que sea terno esto se llama cambio gradual además no está en el foco de la pantalla o sea, estamos todos mirando ahí arriba estamos todos mirando otro lugar esto sucede en un lugar desplazado del foco y en un cambio muy gradual ahora, pensemos un minutito y en el mundo en el que vivimos hay muchos cambios graduales que no están en el foco de la pantalla lo que sucede es que en el momento en que viene alguien y te dice eso está cambiando y si vos prestás atención quizás podés ver el cambio pero lo que prevalece es que haya un foco de la pantalla y que solo puedas ver los cambios donde hay luces señalándotelos bueno me quedé yo con la sensación después por ahí leemos algunos imágenes pero me quedé yo con la sensación de que habíamos desarmado algunas ideas pero había cierta cierto interés en ver si existían algunas ideas que pudieran sustituirlas todavía en realidad me quedan algunas cosas por desarmar pero son relativamente sí o bastante conocidas por todos nosotros básicamente se trata de lo que nosotros conocemos como las distintas sociedades perfectas descriptas o semi-perfectas o maravillosas o como fuera descritas por algunos pensadores por ejemplo la idea del comunismo primitivo del Marx ¿no? donde en el origen hubo una sociedad sin clases como ustedes saben no es una demostración empírica es una especulación o sea no hay ninguna prueba de que o sea sí de que hubo sociedades sin clases pero ahora vamos a preguntarnos si el hecho de que una sociedad no tenga clases implica que no tenga desigualdad segundo la imagen del buen salvaje de Rousseau donde los pueblos americanos viven en el paraíso las dos imágenes son ficciones reguladoras porque están construyendo un mundo que no existió no existe ahora vamos a ver por qué digo yo que no existió porque básicamente porque todas las sociedades que conocemos que existen y que han existido tienen desigualdades y tienen diferencias hay una tercera ficción en este sentido menos famosa pero que tiene cierta pregnancia en el mundo de los feminismos que es la tesis de la filósofa María Lugones que plantea que antes de la conquista no existía la desigualdad de género en las sociedades americanas o sea que el patriarcado sería en su visión una consecuencia colonial ¿no es cierto? bueno en primer lugar yo parto del razonamiento inverso y digo en las sociedades con clases obviamente hay desigualdad ya lo sabemos allí donde hay desigualdad ya sabemos que hay diferencias diferencias quiere decir diferencias de puntos de vista diferencias de significación de los sujetos de las personas de los grupos diferencias de perspectivas diferencias de modos de estar en el mundo como la palabra diferencia tiene toda una carga negativa cuando se refiere a la espantización a la exotización o positiva cuando se refiere a la vocación de los grupos por ejemplo en los movimientos feministas por reivindicar la diferencia o sea no como ustedes saben hay un feminismo de la igualdad y hay un feminismo de la diferencia ¿no es cierto? entonces lo que quiero decir es que como la palabra diferencia tiene estas cargas positivas o negativas yo prefiero hablar en un término más neutro que es heterogeneidades ¿qué quiero decir? quiero decir no hay sociedades absolutamente igualitarias ni sociedades absolutamente homogéneas ¿por qué? porque las sociedades sin clases que nosotros conocemos por el trabajo antropológico básicamente son sociedades donde hay desigualdad de género y desigualdad de generación no conocemos ninguna sociedad donde más hay desigualdad de género y desigualdad de generación primero ¿cómo? de generación de edad de generación de edad primero que la desigualdad de generación ¿qué quiero decir? quiero decir nosotros en nuestra sociedad tenemos un acuerdo una convención una ley que dice que los menores de 16 años no pueden votar los menores de 18 años no pueden viajar por su cuenta no están emancipados ¿cierto? esa es una convención que nosotros tenemos puede ser a los 21 como cuando yo nací puede ser a los 18 puede ser a los 16 lo que vos quieras pero no conocemos ninguna sociedad y suena bastante razonable en este punto que le dé derechos absolutos a un chico de dos años o derecho a decidir nuestro gobierno no hay sociedad sobre la paz de la tierra las sociedades indígenas aborígenes los pueblos que viven en la melanesia etcétera tampoco es más son sociedades donde los ancianos nosotros los llamamos adultos mayores ellos los llaman ancianos tienen un poder especial y bueno como es conocido en estos puntos interrúmpanme cuando quieran porque por ahí estoy diciendo algo que no se entiende o que no está totalmente fundamentado en lo que estoy diciendo entonces me interrumpen pero en todas estas sociedades como es sabido existen los rituales de pasaje por los cuales digamos la adolescencia no existe pasan de ser niños a ser adultos o sea que hay una distribución desigual del poder de fusión de la edad en nuestra sociedad y en esa sociedad esa desigualdad no es una desigualdad que necesariamente nosotros cuestionemos o sea o en realidad cualquier ser humano puede cuestionar su forma en una sociedad determinada pero va a proponer otra forma de la misma desigualdad va a decir bueno de 18 de 16 de 16 de 15 de 14 de lo que vos quieras pero es una discusión de donde se establece la convención no es una discusión sobre la convención no hay en ninguna sociedad hubo nunca movimientos abolicionistas de la desigualdad de generación nunca ¿por qué? porque se acepta como una desigualdad natural biológica a lo que fuera que no lo es porque si lo fuera tan absolutamente como decimos primero que no lo andaríamos moviendo y segundo que no pasaría lo que pasa con los jóvenes hoy que es que digamos por ejemplo hay desarrollo biológico más temprano que antes ¿no? entonces bueno evidentemente hay una dimensión biológica y una dimensión social cultural histórica que están implicando punto desigualdad de género la tesis de María Lugones es tan bonita como la de Marx son tesis bonitas digamos la idea de que hubo sociedades impatriarcado es una tesis bonita digamos la tesis de Marx de que hubo sociedades igualitarias en el orígen es una tesis bonita y puede servir para pensar siempre y cuando no creamos que eso es una descripción de la realidad el problema de María Lugones es que ella creía creería en una descripción de la realidad ahora una pregunta que uno podría hacer sencilla es la siguiente ¿por qué? si María Lugones tiene razón en ninguno de los diarios de la conquista que figuran los nombres de todos los jefes de todos los aztecas de los mayas de los incas y de todas las tribus y grupos nunca encontraron una jefa mujer ¿por qué Moctezuma era varón? ¿por qué no había una mujer a su lado que tuviera el mismo poder y la misma investidura? ¿por qué la esposa de Tupac Atari es la esposa de Tupac Atari y así sucesivamente? entonces ahí se planteó un debate por ejemplo un autor argentino que vive en Brasil Rita Cerrato plantea que lo que hubo en América es un patriarcal de baja intensidad digamos de baja intensidad quiere decir respecto a lo que vino después digamos que fue la violación sistemática etcétera el patriarcado clásico tradicional de la transición de la media a la moderna lo que había antes habría sido yo digo habría sido porque no sé habría sido un patriarcado de baja intensidad ahora Rita Cerrato tiene una tesis extraordinaria que hasta ahora no fue refutada que es que no existen sociedades conocidas donde no exista la violación a la mujer hay sociedades donde hay muy baja tasa de violación hay sociedades donde hay muy alta tasa de violación lo que no existen son sociedades que no conozcan la violación es un dato crucial para entender que no hay sociedades sin desigualdad de género ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que en esas sociedades más cercanas a la imagen ideal de la idea de Marx del comunismo cognitivo había y hay desigualdad generacional y de género lo cual implica además que hay heterogeneidad generacional y de género porque la perspectiva la manera de ver el mundo de los ancianos de los adultos de los niños no es idéntica y la manera de ver el mundo de significar el mundo de significar las relaciones de los varones que no deciden las mujeres no es idéntica en ese sentido la clase introduce una nueva complejidad y una nueva heterogeneidad y otros campos de diversificación de las perspectivas y de las desigualdades pero digamos me parece importante entender esto cuando yo planteo esto me dicen pero vos estás diciendo que para vos todas las desigualdades son equivalentes yo no dije eso o sea la desigualdad de la esclavitud no es equivalente a la desigualdad capitalista clásica clásica quiero decir la relación obrero patrón no es una relación del tipo amosclado las desigualdades de género del siglo XX no tienen ninguna punto de comparación con las anteriores digamos porque parte del siglo XX fue el siglo de los derechos de las mujeres digamos en términos de empezaron el siglo sin poder ir a la universidad es más es mucho que va a decir que ir a la escuela sin poder votar menos ser candidatas etcétera y terminar el siglo pudiendo hacer todo eso en términos jurídicos después vienen las desigualdades realmente existentes más allá de los derechos conquistados en una parte del planeta en otra parte del planeta no de la misma manera que uno puede decir bueno siglo XXIX fue el siglo en cierto sentido de la raza negra que empieza el siglo con la esclavitud y termina el siglo sin la esclavitud o sea digamos en los países que más demoraron la abolición de la esclavitud como Estados Unidos y Brasil ya cuando termina el siglo XIX está la abolición de la esclavitud y en los países que más temprano volvieron la esclavitud empezaron el siglo XIX con la esclavitud por supuesto no les voy a explicar a ustedes lo que ya saben que es que la abolición de la esclavitud no implicó automáticamente derechos etcétera que el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos lo que implicó lo que implica hoy porque en realidad estamos hablando de la persistencia descomunal de las categorías coloniales y raciales de la esclavitud en las clasificaciones contemporáneas actuales hoy del siglo XXI o sea muy claro después podemos verlo de eso empíricamente como las ideas de negro níger etcétera tienen una persistencia impresionante en el contexto de la globalización y la malenconcha ahora si todas las sociedades son desiguales y son heterogéneas pero no todas las desigualdades son equivalentes no para mí mi opinión o la de usted no es la más relevante en este sentido histórico sino para los propios miembros de esas sociedades o sea ¿por qué en un contexto los esclavos no luchan para dejar de ser esclavos y en otro contexto sí? ¿por qué en un contexto los movimientos de mujeres no existen viviendo por los derechos de las mujeres y en otros momentos tienen éxito y pueden imponer ¿no es cierto? básicamente porque para los miembros de una sociedad donde no existe la lucha contra la escravitud o por el derecho de las mujeres o por el derecho de los trabajadores o lo que ustedes quieran es porque esa desigualdad es una desigualdad legítima legítima no en términos morales sino en términos políticos culturales en términos de hegemonía es una desigualdad aceptada por los miembros de la sociedad es una desigualdad consentida implica un nivel de consentimiento por parte de las víctimas de esa desigualdad implica un grado de consenso simbólico y es muy claro que si no hubiera consenso y consentimiento no podría sostenerse esas desigualdades si las mujeres no pueden votar y las mujeres agarran y dicen bueno listo nos vamos a la calle y hacemos huelga de hambre y hasta tanto no dejen votar bueno se deshace la sociedad o sea como podría existir una sociedad donde todas las mujeres deciden digamos bueno que se yo que sería el ejemplo de Gandhi y bueno Gandhi dijo listo nos sentamos acá hacemos movimiento pacífico y hasta tanto no nos den independencia de la India o sea es obvio digamos eso si no hay un cierto consentimiento las desigualdades no pueden sostenerse cuando existe un cierto consentimiento es porque existe algún tipo de legitimidad legitimidad en el sentido beberiano digamos de que los miembros de la sociedad creen que es una manera adecuada de organizar la convivencia les voy a dar un ejemplo que creo que es bastante claro piensen en cualquier universo laboral que ustedes conozcan piensen en cualquier sindicato de cualquier país que ustedes quieren los sindicatos más corruptos y los más honestos los más de derecha y los más de izquierda los que quieran yo no conozco ningún sindicato que diga queremos que todos los trabajadores ganen lo mismo todos los sindicatos dicen bueno tiene que haber una diferencia por antigüedad tiene que haber una diferencia por el cargo por jerarquía tiene que haber una diferencia por título primario secundario universitario tiene que haber una diferencia por y cuando van a las paritarias que nosotros conocemos acá está muy claro digamos toda esa estructura de desigualdades legítimas vuelvo a decir lo que pasa es que la palabra desigualdad para todos nosotros es una palabra maldita malvada las desigualdades son malas pero pero el hecho es que todos aceptamos ciertas desigualdades y hay desigualdades que nos parecen razonables a todos nosotros ninguno acaba de decir no bueno si mi chico de 10 años quiere salir solo a las 12 de la noche y pasar a la calle tiene el mismo derecho que yo no tiene ningún derecho no lo voy a dejar salir bueno entonces ahí hay un punto que es como en una sociedad tan compleja como la que nosotros vivimos se producen múltiples legitimidades de múltiples desigualdades nosotros por ejemplo una de las una de las explicaciones más tradicionales para darle legitimidad a cualquier tipo de desigualdad es el mérito ¿cuál? el mérito bueno si tiene el talento no es cierto si 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 sabe hacer tal cosa si estudió si se recibió si se quemó las pestañas si se rompió el lomo etcétera 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 y la aquella persona que tiene determinados méritos todos estamos de acuerdo en que se jerarquice a esa persona y también en términos económicos lo que lo único que sucede es que quedas visibilizadas a las condiciones de posibilidad que tuvo esa persona en relación a otra que muchas veces potencialmente es mucho más inteligente que el que tuvo ese apoyo claro o sea lo que vos planteas digamos sería un planteo que lo desarrolló magistralmente así hasta el extremo Gurdier cuando plantea cuánto de la desigualdad de clases previas está presente en el MEDES ahora después entonces hay una cierta cantidad de luchas sociales que se plantean para generar mayor igualdad de oportunidades ¿no es cierto? mayor igualdad de oportunidades reales entonces por ejemplo en el caso argentino que todos lo conocemos no si van a poner el ingreso restricto a la universidad van a estar diciendo que es mérito pero en realidad van a entrar los que mejor nivel socioeconómico tengan entonces estamos todos en contra del ingreso restricto y tenemos el ingreso irrestricto y entra todo el mundo pero en primer año se va a la mitad y ahí en esa zona la sociedad descansa porque dice no bueno nosotros dejamos que entre todos por supuesto que los que se van en general en su enorme mayoría son los de menor nivel socioeconómico claro pero la meritocracia hace que el que se vaya se auto excluyó y no que es funcional que se va a ir porque las condiciones de posibilidad se infieren si, de hecho ustedes saben que tanto en la primaria y en la secundaria y en la universidad se usa la palabra militar que es el desertor el desertor ahora que quiero decir con esto quiero decir nosotros por ejemplo hoy la discusión del mundo universitario quizás ahora en estos meses está más trabada pero en un momento se había instalado mucho la discusión de cómo se desarrollaba programas becas actividades para reducir drásticamente la discusión del primer año y dar condiciones para que muchos de esos FIB queden adentro de la universidad dicho de otra forma si vos estudias cualquier sistema educativo en el mundo lo que vos vas a tener es que la determinación socioeconómica es la principal determinación para las trayectorias educativas de las personas ¿si? o sea que las personas que llegan más arriba no todas pero en un porcentaje altísimo es porque salieron de más arriba y si vos comparás el rendimiento escolar en escuelas públicas y privadas no vas a tener diferencia en el rendimiento si no hay diferencia en el nivel socioeconómico ahora si a las privadas están yendo los ricos y a las públicas los pobres el rendimiento si va a ser diferente pero no porque sean públicas sino por el nivel socioeconómico o sea cuando vos comparás los mejores colegios públicos que es no casualmente a donde van ciertos sectores socioeconómicos mejor posicionados el rendimiento es mejor y así sucesivamente o sea el rendimiento es por nivel socioeconómico y no por tipo de institución ¿para qué sirve la educación pública en teoría? para destruir el determinismo social inherente a todo el sistema educativo en el mundo supuestamente la educación pública tiene como objetivo destruir esa reproducción incesante de las trayectorias donde lo que llega más lejos son los niveles socioeconómicos más altos y obviamente que una y otra vez se encuentra con problemas con dificultades con que no lo consigue con que consigue un poco pero no consigue mucho etcétera por el otro lado aparece Dubé que dice muy bien cuando vos le diste la beca vos te vas a una de las villas más complicadas de Rosario pongamos no sé no sé cuánta gente vive 5.000 10.000 personas y decís miren yo le voy a dar beca para estudiar lo que quieran a los 10 pibes más inteligentes de la villa ¿no? y le das unas becas extraordinarias todo lo que necesiten y a los pibes les va fabuloso y lo que vos lograste es que esos pibes que eran los mejores del barrio se vayan del barrio y el barrio quede más empobrecido o sea vos lograste movilidad social ascendente individual a costa de agravar la desigualdad estructural entonces lo que dice Dubete son dos formas distintas de pensar el problema de la desigualdad en un caso vos tenés que generar las condiciones para que los individuos inteligentes que pertenecen a las clases más pobres puedan salir de las clases más pobres pero en ese caso tenés que ser consciente que vos favorecés a los individuos más inteligentes pero desfavorecés a las clases más pobres y en el otro caso lo que vos tenés que acentuar es la reducción de la desigualdad estructural o sea el acento no está tanto en ofrecer la igualdad de oportunidades individual sino en reducir las desigualdades estructurales o sea que se muevan todos los sectores o la mayor parte de los sectores bajos más hacia arriba y obviamente los sectores de mejor posición socioeconómica un poquito hacia abajo o mucho hacia abajo depende de la sociedad porque si no se mueven hacia abajo los demás no se pueden mover hacia arriba no se puede esa frase que usamos nosotros es decir bueno lo que necesitamos no es igualar hacia abajo como quieren los populistas lo que necesitamos es igualar hacia arriba no se puede igualar hacia arriba se iguala hacia el medio hacia arriba no se puede igualar para igualar hacia el medio que unos suben y otros bajan ¿cómo bajan? pagando los impuestos tienen que pagar ¿cómo hacés para que lo hagan? hay forma hay forma primero tenés que hacer reforma fiscal que no se hizo primero tenés que hacer reforma fiscal y establecer un sistema progresivo de impuestos que no tenemos solo no tenemos es una deuda de la democracia lo cual no quiere decir que sea fácil hacer no es la voluntad acá nosotros tenemos una teoría política paupérrima en la Argentina que es que las cosas buenas o malas dependen de Cristina eso es una teoría política paupérrima nosotros como sociedad resistimos o sea si la Argentina hizo cosas buenas es porque Cristina es genial y si la Argentina hizo cosas malas es porque Cristina es calamitosa es una teoría política patética en realidad las sociedades logran o no logran cosas en tramas mucho más complejas culturales históricas políticas con fuerzas etc si vos querés hacer una reforma fiscal necesitas ciertas condiciones políticas y acumulación de capital hegemónico para poder digamos sostener la avalancha mediática que va a venir por cosas muy simples todos ustedes las vivieron digamos no importa lo que digo a ver por ahí se me escapan los miliones políticas pero no sé si ustedes se acuerdan que hubo una campaña enorme diciendo lo injustos que eran los subsidios a los servicios que nos beneficiaban a las clases medias urbanas y especialmente en el área de Buenos Aires y después de esa campaña el día que el gobierno empezó a cambiar algunos de los subsidios empezaron a discutir que había un rodrigazo en marcha pero eran las mismas personas que estaban contra los subsidios hasta que los empezó a sacar un poquito ni siquiera mucho el gobierno nacional ya empezaron a avistar los contenidos o sea lo que quiero decir es el otro día tuvimos una conversación con un periodista y él decía eso es un dato duro de la realidad o sea si vos querés hacer política tenés que considerar que eso existe y eso va a existir o sea vos no podés llorar porque eso exista vos tenés que considerar que eso existe ¿qué? el lobby periodístico la mala fe de alguna persona que se auto decida como periodista que están gritando gritan en contra de cualquier cosa o sea gritan en contra de que gritan en contra hoy de que no le pagues a los buitres y si mañana arreglas algo o sea mañana por ejemplo vamos a suponer hoy están todos gritando de cómo van a arriesgar el default y obviamente cualquiera cualquier persona con dedo de frente sabe que el gobierno si puede evitar el default lo va a evitar es obvio digamos es obvio salvo para los idiotas solo un idiota puede creer que un gobierno cualquiera puede querer un default ahora supongamos que una fantasía supongamos que el gobierno dice muy bien nosotros vamos a pagar una caución o vamos a pagar un adelanto por una cautelar hasta el 1 de enero vamos a pagar 200 millones de dólares de adelanto inventando ¿qué van a decir? van a decir el gobierno cedió el gobierno mintió el gobierno no cumplió con su resistencia dijo que iba a resistir épicamente a los buitres y se rindió no sé no sé qué van a decir pero seguro que van a decir que está mal a eso me refiero digamos a la cloaca ahora obviamente eso tiene condiciones históricas culturales políticas etcétera que hay que considerar y que digamos nunca uno puede cometer el error cuando uno dice eso es un dato duro es porque eso existe va a seguir existiendo no se modificó no se va a modificar y hay otra cosa que se modifica vos no podés creerte porque vos tenés una perspectiva política moral o lo que fuera mejor que eso lo cual no es muy difícil vas a ganar o te veis mejor o vas a conseguir construir capital hegemón no es no con buenas intenciones es con sofisticación política etcétera bueno acá llegamos a un punto quizá de uno de los voy a retomar el tema de la desigualdad pero lo quiero poner en otro marco que es el siguiente hay un término muy utilizado por los antropólogos que es el término cultura que nosotros lo estamos estamos aludiendo a él en distintas circunstancias en el sentido de cuáles son los marcos culturales y los contextos culturales en los cuales se producen ciertas situaciones que queremos comprender que queremos entender que tiene una cierta racionalidad como ustedes saben uno de los problemas con el concepto de cultura es que cuando decimos cultura se rehabilitan todas esas ficciones de la homogeneidad y de la igualdad supuestamente dentro de una cultura hay una cierta identidad hay una cierta comunidad hay una cierta homogeneidad y por procesos históricos bastante evidentes y por transformaciones del siglo XX quedó muy en evidencia que esa heterogeneidad que yo estoy señalando que existió incluso en los grupos más simples en los grupos que no tenían clases sociales existe de manera exacerbada en nuestras sociedades a ver no sé si vieron la película Entre Muros la película Entre Muros la película Entre Muros es una escuela pública francesa repleta en todos los grupos de inmigrantes y grupos étnicos que hay en Francia hoy o sea de múltiples culturas que están adentro de esa escuela y del fracaso de la política asimilacionista francesa de homogeneizar eso y convertirlo todo eso en francés porque siempre la ideología francesa tuvo la peculiaridad de creer que todos los seres humanos teníamos la chance eventualmente de convertirnos alguna vez en francés y es lo que ellos intentaron hacer con sus inmigrantes no es cierto pero esa concepción asimilacionista homogeneizante estalla claramente todos los porteños quieren vivir en París pero no en la París donde viven los pibes árabes que se sienten discriminados y excluidos sino en la otra París que es la que excluye a los pibes árabes ¿qué quiero decir? quiero decir París es esa heterogeneidad Francia es esa heterogeneidad nosotros tenemos nuestra heterogeneidad nosotros primero que históricamente la Argentina es un país mucho más heterogéneo de lo que su propio imaginario nacional acepta justamente por el porteño centrismo por un lado el porteño centrismo por el otro lado el pampa centrismo podríamos decir la idea es que la Argentina es la pampa la Argentina es el gaucho y por el otro lado las ciudades hispanocriollas que también son otra imagen de la Argentina Salta Córdoba etcétera bueno esa es otra imagen son tres imágenes parciales de la Argentina porque en ninguna de esas tres imágenes está Jujuy en ninguna de esas tres imágenes está el norte de Santa Fe en ninguna de esas tres imágenes está la Villa de Rosario en ninguna de esas tres imágenes está los pueblos indígenas que son el 2,4% de la población argentina no es cierto en ninguna de esas imágenes está misiones etcétera o sea la Argentina es un país mucho más heterogéneo en términos territoriales en términos étnicos en términos migratorios en términos de clase de lo que el imaginario homogeneizante argentino pretende aceptar ustedes saben donde hay más indígenas si en Argentina o en Brasil según el censo argentino del 2010 hay 950.000 personas en la Argentina que se consideran a sí mismos indígenas y según el censo brasileño del 2010 hay 850.000 personas en Brasil que se consideran a sí mismos indígenas quiere decir que el 2,4% de la población argentina se considera a sí mismos indígenas y el 0,4% de la población brasileña se considera a sí mismos indígenas todo eso muestra que ustedes tienen que nada es una invitación los invito a que vean mi programa mi canal encuentro porque di ese dato me hace una razón pero no lo que quiero decir es que bueno sí voy a las 23.30 lo que quiero decir es que lo que quiero decir es que cuando preguntamos cómo miramos ves el bolíra ves el bolíra ves lo que pasa ves lo que pasa tiene que ver con esto cuando la gente se anima a responder mi pregunta todo el mundo dice Brasil Brasil ¿dónde va lo más indígena? Brasil lo que pasa es que venía regalado para Argentina todos pensamos en Brasil pero como lo preguntaste venía a... si no para qué lo va a preguntar escuchá además escuchá íbamos uno a uno todos miran al Bolila pero nadie miró el pozo el Jardín entonces ahí venía la cuestión el desempate era Brasil-Argentina y nadie quería perder tengo otra pregunta ahora esto de la heterogeneidad en los grupos culturales es fácilmente identificable pero cuando uno nombra la palabra cultura aumenta cultura no habla justamente de los homogéneos bien perfecto ahí quiero llegar en 2012 escribí un libro donde propuse que entendieramos lo siguiente que en vez de hablar de cultura o sea hay tres posiciones una la de los antropólogos clásicos la de los la posición clásica que dice hay culturas en el mundo hay culturas entonces vos llegás a la cultura mapuche o llegás a la cultura huichí o llegás a la cultura maya o llegás a la cultura argentina depende de cómo piensa cultura bueno hay muchas culturas entonces ¿qué hace un antropólogo? va y registra culturas y describe mira esta cultura creen estos dioses con esta comida etcétera y estos otros dioses otra comida otros rituales otra desigualdad de género lo que fuera cuando se hace muy evidente que lo de la cultura A algunos se fueron a vivir al territorio de la cultura B que también está recibiendo gente de la cultura C y que estos mandan plata a los habitantes de la isla digamos así de la isla a les mandan remesas les mandan regalos les cuentan de programas de televisión que nosotros teníamos consumiendo etcétera entonces la inmigración por un lado y los medios de comunicación los cambios en las comunicaciones en el transporte por el otro producen que la heterogeneidad se torne mucho más visible y evidente de lo que era antes de hecho a fin del siglo XX hay varios antropólogos europeos que dicen estamos viviendo la época de la migración yo digo perdón perdón levanto la mano quiero decir algo están viviendo ustedes en Europa la época de la inmigración desde las colonias de ustedes hacia los países de ustedes nosotros ya vivimos la inmigración de ustedes eran casi ciento y pico de años y además hasta donde yo tengo memoria desde que existe la escritura por ejemplo si lees en el viejo testamento está claro que ya había miglaciones el éxodo ¿qué es el éxodo? los diálogos de Dios con Abraham no importa no estoy diciendo que no estoy en más bien totalmente a favor de Pinoza cuando Pinoza dice eso es un texto humano no es un texto divino pero justamente lo que quiero decir es si un ser humano escribió esas historias es porque estaba viendo desplazamientos territoriales lo que pasa es que ahí viene una pregunta que es ¿qué quiere decir para vos migración? y ahí ya otra vez depende de tu punto de vista el punto de vista del Estado es que hay migración cuando una persona que nació en un Estado se va a vivir a otra ese es un punto de vista del Estado pero Estado nació ahí hace 200 años aproximadamente depende de las zonas y los países nosotros hace 200 Italia 150 no ha cumplido 150 todavía ¿no? entonces ¿qué quiero decir? el Estado nació es algo muy reciente en el Estado nació además hay migración interna ¿por qué? porque yo entiendo que migración no es que una persona de un Estado se va a vivir a otra entiendo que migración es que una persona que habita un territorio se desplaza territorialmente porque se va a vivir a otro territorio si cruzo no cruza fronteras que es un problema del Estado no es un problema mío para mí migración es eso es desplazamiento territorial de los seres humanos por lo tanto quiero decir decir que fin del siglo XX es la época de las migraciones es otro capítulo del electrocentrismo pero no deja de presentar un interés para nosotros porque lo que torna evidente esa afirmación es que la heterogeneidad se hace hipervisible para ellos para nosotros para todos hay otra manera de mencionar esto la conciencia de contemporaneidad que tenemos nosotros respecto de esos otros que habitan el planeta o sea si nosotros pensamos en nuestra conciencia contemporaneidad respecto por ejemplo de la guerra que hay hoy ¿no es cierto? del Medio Oriente los conflictos de lo que pasa en China en lo que pasa en la parte del mundo por más que algunos de nosotros nos interese mucho y otros no nos interese pero igual el presidente chino estuvo acá hace una semana o sea quiero decir hay una contemporaneidad que hace dos siglos era inimaginable ¿no es cierto? entonces el mundo el espacio y el tiempo del mundo se comprime como dice David Harvey y eso genera una conciencia de contemporaneidad ¿qué quiero decir con esto? quiero decir si queremos usar perdón lo que la segunda la primera versión entonces es la de los antrópologos clásicos que dicen bueno hay cultura la segunda versión es la de los antrópologos del fin del siglo XX que dicen miren como las fronteras son tan porosas y los medios de comunicación cruzan toda la frontera y en Argentina están consumiendo la CNN y navegan por Facebook y Twitter etcétera y ven videos de YouTube de grupos irlandeses que se yo no hay más fronteras no hay más naciones no hay más culturas no eso no hay nada hay redes transnacionales de vínculos cruzados complejos porosos etcétera yo digo me muero por tener los datos de las conexiones de Facebook me muero porque quiero tener un dato quiero saber cuántos vamos a suponer no sé cuántos argentinos hay conectados a Facebook la verdad que no sé pero supongamos que sean 100 ¿no? esos 100 argentinos están conectados a Facebook ¿cuántos amigos tienen? 500 no sé ¿cuántos amigos no son argentinos? ¿qué porcentaje de los amigos de los argentinos no son argentinos o no residen en Argentina o son argentinos que residen en el exterior etcétera etcétera por supuesto que hay un porcentaje pero los que estén acá y tengan Facebook pregunten sé cuántos de sus amigos de Facebook son iraníes palestinos chinos japoneses ¿pongo que una minoría? o ninguna porque no hay o sea porque es mentira que no hay frontera es ridículo es falso todos nosotros hablamos castellano algunos de nosotros nos las arreglamos un poco mejor un poco peor con el inglés o con el portugués o con el francés o con algún otro italiano o alguna otra lengua ¿sí? ninguno de nosotros es cuatrilingüe ni conoce siete lenguas ni habla ¿no? qué quiero decir con esto es algo muy obvio pero es algo que se pierde de vista en toda esa retórica postmoderna sobre la globalización que es primero la mayoría de las personas en el planeta no son bilingües son monolingües segundo la mayoría de las personas en el planeta no migran ni quieren migrar hay mucha gente que migra son el 3% de la proporción del planeta el 27% no entonces hay que guardar un poco la proporción en las cosas para no decir pavadas porque son pavadas cuando dicen no, estamos en el área de las migraciones toda la población del planeta migra bueno hay mucha migración interesante pero no necesariamente hay más migración hoy que hace 100 años veamos pensemos fijemos no, depende qué entendemos por migración otra vez por ejemplo la urbanización de América Latina se produjo en determinados momentos según los países no, la Argentina la de acá del 30 eso es migración entonces depende ahora tenemos un momento muy acuciante de la migración pero no porque los afelinos estén en París sino porque los chinos están urbanizando o sea lo importante que pasa hoy en migraciones en términos de cantidades es que hay millones de chinos yéndose a ciudades chinas y eso demográficamente es mucho más relevante que los afelinos que hay en París ¿entiendes lo que estoy diciendo? pero si miramos anglo-céntricamente bien la tercera posición que es la que estoy tratando de proponer es no hay ninguna cultura donde no haya desigualdad donde no haya heterogeneidad donde no haya conflicto donde no haya poder y donde no haya historicidad cinco conceptos ahora voy a hablar sobre estos cinco conceptos digamos yo estaba escribiendo este argumento y un amigo mío me dice mirá hay un problema si vos decís que en todas las culturas hay eso la gente no te va a entender porque cuando la gente que leyó antropología o sociología lee la palabra cultura no está pensando ninguna ninguna de estas cinco cosas entonces es mejor que uses otra palabra entonces yo propuse un término que es configuración cultural hay configuraciones culturales ¿qué quiere? ¿por qué? porque configuración o constelación o lo que ustedes quieran no soy amante de la palabra de la palabra yo en ese sentido lo que pasa es que a mí constelación no me convencía porque es una metáfora astronómica ¿no? no sé es la astronomía ahí volcada sobre la cultura prefiero evitarla por muchas razones pero configuración creo yo que da la idea de que hay una figura hay una heterogeneidad hay distintos puntos ¿no es cierto? que tienen distintas formas de unirse de relacionarse entre sí entonces la idea de la configuración cultural es una idea muy distinta a la idea cultural porque justamente justamente asume que en un marco determinado dentro de ciertas fronteras hay conflicto solo que el conflicto tal como será en un espacio no es necesariamente similar al conflicto como será en otro espacio hay desigualdad hay heterogeneidad ya dijimos que quiere decir desigualdad o como son las desigualdades como son las desigualdades de clase en nivel socioeconómico de territorio de género de generación étnicas raciales incluso piensen esto la sociedad sin clases es una sociedad que no conoce la desigualdad socioeconómica por lo menos tal como la conocemos nosotros puede conocer la desigualdad socioeconómica en términos de por ejemplo si se da una si se da una situación donde está instituida la poligamia exclusiva del jefe con dote de la novia es un poco técnico lo que estoy diciendo pero se puede entender si en una sociedad de 100 varones y el único con derecho a ser polígamos es el jefe y el matrimonio está vinculado a que el padre de la novia le entrega algo al varón para el sustento de la mujer entonces el jefe es polígamo y tiene una riqueza que no tiene ningún otro varón ahora lo que no se sabe es digamos en términos originarios si es el jefe porque es polígamo o si es polígamo porque es rico o si es rico porque es polígamo digamos después entramos en la discusión de la causalidad ahí hay una desigualdad socioeconómica que no llega a configurarse como una desigualdad de clase en el sentido marxista de que no hay una posesión de medios de producción necesariamente pero pensemos desigualdades de clase que no conocían las desigualdades de raza tal como se instituyeron después porque ustedes saben que los esclavos digamos de la época antigua no eran digamos los esclavos griegos no eran esclavos de raza o sea la raza parece como una desigualdad categoría específica en un contexto determinado la desigualdad étnica la desigualdad territorial y así sudecibamente entonces y por supuesto que en términos de género hemos conocido sociedades muy divertidas y muy digamos con distintos niveles y formas de la desigualdad de género y con distintas aceptaciones o intolerancias respecto de otras preferencias sexuales que no sean heterosexuales hubo sociedades y hay sociedades increíblemente tolerantes o increíblemente inclusivas de toda la forma de la sexualidad bueno ¿qué sucede? que dentro de una configuración cultural hay una forma de instituir el poder una forma de construir la hegemonía y una forma de construir la subalternidad la subalternidad en una sociedad no puede presentarse como subalternos en otra sociedad parece muy extraño lo que estoy diciendo pero en realidad volvemos a la pregunta de los indios sobre Brasil y Argentina ¿qué sucede? en Brasil el imaginario nacional se construyó con un relato que dice el brasileño es el resultado de tres razas la blanca la indígena y la negra y el brasileño es la mezcla de la fusión de esas tres razas en la Argentina también hay un relato del crisol de razas el argentino es una mezcla de razas el español el italiano el polaco el francés el irlandés las razas europeas supuestamente no hay indios ni negros en la Argentina eso es lo que dice el relato incluso el relato de la izquierda dice no hay porque los mataron a todos o sea que confirma el relato oficial aunque lo quiere cuestionar las investigaciones dice por un lado tenemos este dato sensal fascinante que hay más personas que se consideran indígenas acá en Brasil que ponen un estallido con una bomba y mandan a la nacional por el otro lado hace pocos años hay una investigación en un investigador con el ser diciendo que el 56% de los argentinos tiene un gen en el ADN que solo tienen los pueblos originarios de América eso no quiere decir que sean indígenas quiere decir que tuvieron algún antepasado indígena ¿qué porcentaje? 56% el estudio lo hizo en función digamos de un estudio aleatorio en morgues de todo el país donde tomó muestras es impactante por un lado pero ¿por qué es impactante? porque confirma lo que todos podemos ver depende de cómo mires depende de cómo mires ¿cómo miramos históricamente los argentinos? nos consideramos descendientes de europeos y vemos a todos los que nos rodean a nosotros como blancos aquel que no es completamente blanco se torna blanco se convierte en blanco por la pertenencia social y aquel que no pertenece socialmente a los sectores incluidos es negro y por lo tanto no existe porque no hay negro en la Argentina ¿no es cierto? los villeros son negros los villeros son descendientes de los europeos se desestabiliza la imaginación no, son todos bolivianos y paraguayos son todos negros pero no era que no había negro no, no hay negros en la Argentina pero ahora no están invadiendo los negros en la Argentina no hay negros salvo los villeros salvo los afiliados a los sindicatos que son todos negros salvo los peronistas que son todos negros salvo los hinchas que son todos negros yo soy el river de la visión no no entonces y salvo los que van a marchas populares que siempre está llena de negros entonces yo lo que proponía era hagamos la cuenta de cuántos argentinos nunca se retiraron los sindicatos no son hinchas de boca nunca votaron el terrorismo ¿no? porque por ahí la cuenta da al revés nosotros decimos acá no hay negros pero somos todos negros lo que pasa es que yo creo que hay algo que lo empeora al concepto como a estos discursos que es como si estamos escuchando si uno tiene dinero con la villa no existe de negros no, no son negros de alma claro es el, digamos yo creo que es la construcción es el plazo para negros de alma claro es curiosa porque tenés que hacer un esfuerzo sobre el huerto pero el finito es mucho más abortario para caer ahí claro bueno lo que pasa es eso digamos lo primero que tendría que entender cualquier brasileño que venga a la Argentina y quiera entender nuestra configuración cultural es que negro acá no quiero decir afro claro claro bueno pues primera cuestión un estadounidense por ejemplo los estadounidenses como ustedes saben consideran que tiene el primer presidente negro lo va si vos lo agarrás o va le pones una zumba le sacás el traje le pones una zumba lo parás en hispanema y lo pones a caminar por la playa todos los brasileños ven un mulato no ven un negro claro ¿por qué? porque en Brasil hay distintas categorías hay una categoría que es negro que son los afro con padre y madre afro y hay una categoría que es el paradigma de la nación que es el mulato o la mulata que es el mezclado entre blanco y negro y Obama es mezclado solo que y ahí me van a empezar a entender que quiero decir con configuración solo que la palabra mulato no existe en Estados Unidos es decir la palabra hasta puede existir pero no tiene ninguna relevancia en las clasificaciones sociales no hay mulatos ¿por qué? porque hay blancos hay Native American y hay Afro American ¿y los mulatos qué son? Afro American ¿cómo? son Afro American por eso te digo que ellos tienen el primer presidente negro porque ellos consideran que Obama es negro que Obama es afro ahora ¿por qué ellos consideran eso? porque en 1850 en Estados Unidos empezó a haber una andanada judicial de hijos de esclavas compadres dueños de esclavos que reclamaban su derecho a la herencia pero todavía estamos en la época de la esclavitud y los negros no son seres humanos no son personas ustedes acuérdense que en 1776 se independiza Estados Unidos y en su constitución dice todos los hombres nacen iguales las mujeres no las negros tampoco o sea ¿por qué? ¿por qué esa contradicción? no hay contradicciones que no son hombres entiendan eso o sea la categoría hombre no es una categoría natural y biológica es una categoría cultural entonces ellos dicen todos los hombres nacen iguales esto no tiene nada que ver viene el hijo de la esclava a decir yo soy hijo del dueño tengo derecho a la herencia y hay toda una serie de procesos judiciales que terminan aceptando una jurisprudencia clara y concreta que dicen momento cualquier persona de este país que tenga una bota de sangre negra esta es la fórmula que se usa en la letra de la ley del siglo XIX y que se usa hoy en el lenguaje popular estadounidense si vos tenés una gota de sangre negra sos negro y si vos sos negro no tenés derecho a la herencia punto final esa maquinaria judicial sentó una forma de mirar y de clasificar que pervive hoy entonces para ellos negros quiere decir una cosa para los brasileños quiere decir otra y para nosotros quiere decir otra y estamos siempre usando la misma palabra pero la misma palabra en cada configuración cultural quiere decir otra cosa por lo tanto los pobres en Estados Unidos pueden constituirse como subalternos de una cierta forma en Brasil de otra en la Argentina de otra porque esos son sus contextos específicos y son sus lenguajes y son sus categorías de identidad uno no elige la manera en que se presenta ante el mundo para reclamar sus derechos uno solo puede presentarse ante el mundo en el lenguaje en el cual habla ahí cuando venga hoy a las 8 empieza Ezequiel Adamoski si fuera un programa de radio yo haría pase mi amigo Ezequiel él tiene una afirmación extraordinaria él dice si ustedes toman nivel socioeconómico de la población argentina y con el orden de la población argentina se van a dar cuenta que hay una correspondencia absoluta pero eso te voy a preguntar ¿qué es racismo o clasismo? o clasismo ¿qué es? el racismo negro de mierda donde ese negro de mierda es un racismo en la Argentina el racismo y el clasismo está muy imbricado cuando decimos negro de mierda es un racismo con además aditamentos contenidos clasistas generalmente ahí uno puede entrar ya en una zona más técnica puede analizar cada uno de los discursos y de las formas del estigma y de la discriminación y puede hacer diferenciaciones pero generalmente el clasismo y el racismo son dos dimensiones que al igual que la desigualdad de género no se reconocen no se reconocen no se reconocen no se reconocen la Argentina no lo reconoce la negación a ver no se si ustedes lo escucharon alguna vez cuando yo era chico a mi me dijeron que una de las cosas más lindas de la Argentina además la compraba o hay una catarata y dice yo es que acá no hay racismo nunca escuchaste esa frase? si hay algo re lindo en la Argentina que acá no hay racismo ¿por qué no hay racismo? ¿por qué no hay racismo? no hay negros no sé no hay racismo porque no hay negros es una frase racista pero nunca nunca nos dimos cuenta de que esa frase es racista porque además si hay negros como te acabo de mostrar está lleno de negros somos todos negros vos podés ser negro si estás con la negrada esa si vos te acercás a la negrada sos un negro de alma todos podemos devenir negros está lleno de negros todo lo no apropiado es negro lo villero es negro lo bostero es negro lo peronista es negro que vaya a saber qué quiere decir lo peronista ¿entendés lo que te quiero decir? qué es lo peronista nadie sabe tampoco es lo inapropiado quiero decir para ciertas sí, sí para el imaginario hegemónico pero es el que inventó que acá no hay racismo porque no hay negros que yo considero que sigue siendo el imaginario prevaleciendo por eso te digo que él no tiene relación con la política de un gobierno u otro gobierno es de mucho más largo plazo me pasó una cosa que es pertinente comentarlo yo iba a un Congreso a La Plata y tenía que tomar un tren en Constitución y de golpe vienen los piqueteros que serían 400 metían miedo o sea yo no tengo miedo pero venían con actitud muy amenazante con tapados con palos qué sé yo yo como era afuera saqué el pasaje en el tren que iban los piqueteros entonces este es el episodio ¿no? la persona que daba las indicaciones con el altavoz dijo textual por favor las personas tomen el tren A y los piqueteros del tren B y yo digo no son personas ergo no soy persona la pasé bomba porque fuimos los piqueteros me cogieron con los sándwiches me decían los pibes un poco más me iba el piquete con ellos y además me acompañaron hasta la puerta del congreso no sea cosa que me agrediera y después cerraron la entrada a la plata y todos mis compañeros no se van a hacer llegar fue una experiencia interesantísima pero digamos a mí hasta el día de hoy me resuelve esa frase que la dijo Juan Pérez un empleado de ahí con los castellanos las personas las personas entrena los piqueteros es como los negros y los lazos digamos o sea con la noción de cultura no pasa agua puede ser agua el que tiene cultura y el que no la tiene es de esa perspectiva claro o sea hay una estratificación de la noción de cultura por ejemplo por supuesto pero en dos sentidos distintos en un sentido en un sentido porque algunos somos cultos y los otros son incultos en otro sentido porque lo nuestro es natural todo lo que hacemos nosotros es natural y ellos tienen cultura en el mal sentido digamos que ellos hacen cosas raras digamos creen en dioses raros son politeístas comen esos animales comen cucarachas y hormigas y nosotros somos normales en la dictadura una frase terrible la esposa mantiene en dios que dijo porque nosotros los ricos regalamos cosas inútiles son los pobres los que se tienen que regalar cosas útiles y los pobres más son grises porque no combinan los colores digamos son grises nos regalan cosas útiles así con un nivel de impunidad de la traducción o sea como hay cosas que acá es interesante conservar la memoria que a uno le permite resignificar estas cuestiones ¿no? no están ahí eh hay tres construcciones eh yo me lo tengo por mi manual eh Yo digo, a lo mejor sabiendo de cómo se logra la configuración, ¿no es cierto?, y teniendo una visión tan negativa, a lo mejor si tenemos algunos buenos años, podríamos... ¿Hace años? Sí. ¿Para eso está más atrás? Sí, sí. Sí, yo creo que sí. Yo lo que sí que, digamos, un poco eso es lo que me gustaría promover, digamos, lo que intento promover en distintas situaciones. ¿Por qué? Porque yo digo, a base de la Argentina, que es un país tan heterogéneo como México-Brasil, la diferencia es que Brasil y México reconocen un poco más, pero reconocen más su diversidad que nosotros, nosotros lo negamos rotundamente, porque ese europeísmo se combina con el porteño-selectrismo, con el urbano-selectrismo, ¿no?, etc. Y porque hubo una vocación uniformizada. Digamos, el pacto, por llamarlo de alguna manera, de la Argentina de inicio del siglo XX, fue... Todos aquellos que quieran movilidad social ascendente, pueden llegar a obtenerla, siempre y cuando renuncien a su diferencia cultural. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, los hijos italianos eran argentinos, se dejaban para los italianos y se argentinizaban. Ese proceso de argentinización, de escuela pública, servicio militar obligatorio, era la condición del acceso a la posibilidad de la movilidad social ascendente. Vos después encontrás una cantidad de personas, cuando aprendés a mirar de otra manera, empezás a encontrar una cantidad de personas que claramente tienen la ascendencia indígena y mezcladas, que son mestizos que están alrededor nuestro con la ascendencia indígena, o incluso personas que tienen la ascendencia afro. La semana que viene, viene José Emilio Burucúa acá. Sí, sí. Así es. José Emilio Burucúa tiene ascendencia afro. Buah, gracias. Gracias, maestro. No, pero es, pero, digamos, a ver, es un erudito increíble de los temas más sofisticados, de la antigüedad y de las artes clásicas, increíble, ¿no es cierto? O sea, que no entran en el estereotipo, o sea, no, los eruditos de las artes clásicas, las bellas artes, no pueden ser afro. Ahora, yo le pedí autorización una vez a Burucúa para decir, igual que a Altamirano, le pedí autorización a Altamirano para poder decir que uno de los pocos académicos claramente mestizos de índice que yo conozco es Altamirano. Altamirano. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, que esa fue otra forma, que no me la quiero perder porque si no, después le va a ser ruido, no van a ver cómo, por dónde publicarla conceptualmente. Ahí viene la otra. ¿Cómo le dicen a Altamirano? El negro Altamirano. Capaz que vos le decís a tu marido, a tu esposa, a tu hijo, che, negra, che, negro, negrito, vení, etcétera. Que es otro uso de la palabra. O sea, porque eso también existe en la Argentina, que es el uso cariñoso del término negro. Que todos lo hacemos. ¿No es cierto? Y que genera espanto en las personas educadas en el lenguaje políticamente correcto de Estados Unidos. Porque considera que negro es siempre, en todo contexto, absolutamente discriminatorio racista. Y la verdad es que entre nosotros, cuando decimos, che, el negro Altamirano, el negro Fontobal, no hay ninguna connotación de racismo. El negro Fontana Rosa. El negro Fontana Rosa, la negra Sosa. ¿Quién tendría de negro a la negra Sosa? El pelo de la cabecita negra, porque era índice. O sea, los que tenía eran rasgos indígenas. Pero a nosotros, a los que tienen rasgos indígenas, le decimos negro. Porque en realidad la categoría crucial, histórica, fue la de cabecita negra. Bueno, entonces, ahora te explico la solución del todo. Antes de hablar, ¿qué es la solución a él? ¿Qué es la solución a él? El proceso exverso de lo que ocurrió en los 90 y con la crisis del 2001 llegó a su CENI, que los nietos de inmigrantes querían recuperar la condición de nietos para poder emigrar. O sea, que para poder los abuelos ser argentinos, renunciaban a su condición de origen y los nietos, para reivindicar su condición de poder radicarse en el extranjero, renunciaban a su condición de argentinos. O sea, el éxodo que tú... Primero, que los abuelos, los bisabuelos no renunciaron mucho porque... Primero, que la tasa real de nacionalización trabajista, a los que eran argentinos eran los hijos. No, digamos, la tasa de nacionalización... No es que la tasa, Alejandro, por ese lado, sino como vos decías, los italianos no hablar italiano, en el sentido de renunciar en ese aspecto, no necesariamente una nacionalización... Sí, en ese aspecto totalmente porque lo que se instaló es lo que Rita Segato llama el pánico a la diversidad. El Tano Cardaf cargaba al turco, el turco cargaba al judío, el judío cargaba al gallego, el gallego cargaba al otro y había todo un mecanismo gigantesco capilar de control social de la heterogeneidad. Cualquier diferencia era penalizado. Hay un país que es muy parecido en ese sentido, que es Uruguay. Yo lo escuché una vez a Gerardo Caetano, uno de los grandes intelectuales uruguayos, decir Uruguay es un país donde no hay ni blanco ni negro, sino que todo es gris. ¿Ven que yo tengo un traje gris? Todo es gris. Las casas no son de colores, como en el morro en Brasil. O sea, esa imagen de Caminito, de la boca, es una imagen de lo que Buenos Aires no es. No es un imágenes de lo que Buenos Aires es. Porque Buenos Aires renuncia a la posibilidad de los colores para atender a la ciudad blanca, a la ciudad gris, a la ciudad más homogénea. En ese sentido, por lo que yo veo en Rosario, que ya vino varias veces, hay varias similitudes. Después vienen estas explosiones de los puertos maderos, digamos, vamos a llamarlo. Pero, digamos, son explosiones de clases, no son explosiones de diferencias en el mismo nivel. O sea, lo que se estructura, y creo que hoy se está desestructurando, es un pánico a la diversidad. Creo que ese pánico, por lo menos en ciertos sectores, se va moliferando. ¿No es cierto? Bueno, se pueden poner mil ejemplos. Pero, por ejemplo, con la cuestión de la diversidad sexual, quizás es una de las más evidentes. Digamos, hace 10, 15 años, era imposible pensar que en vez de ir a la calle, dos personas del mismo sexo, de la mano, abrazados, danos un beso. Y hoy no es imposible y cada vez es más habitual. O sea, que ellos ganaron espacio, por lo menos un sector los mira diferente. No porque lo estén haciendo, le están gritando cualquier barbaridad o cualquier etcétera. O sea, esos son cambios que se van produciendo. O sea, el primer punto del manual es, pueden producirse cambios. Y se producen cambios y hay disputas constantes. Porque dijimos, toda configuración es histórica. Histórica, no dijimos que quiere decirlo, quiere decir eso. Quiere decir, es de un cierto modo, se instituyó, se sedimentó. No es fácil de modificar, pero puede ser modificado. El problema es que para ser modificada requiere, digamos, tener muy claro el diagnóstico y muy claro los riesgos. ¿Qué quiero decir? Vos podés decir, no hay indios, que era el discurso tradicional. Después podés decir, bien, hay indios, mirá acá están, tienen plumas, tienen... Poncho, tienen tamborcitos. Del 2,4% de personas que se consideran a sí mismos indígenas. Un tercio vive en el área metropolitana de Buenos Aires. No tienen plumas, ni tamborcitos, ni... Ni, digamos, esas, como en las carpas de los mieles rojas del oeste americano. Donde son personas que andan con jean y zapatillas y que tienen otras creencias, otras prácticas domésticas, otras prácticas colectivas. Sí, lo que pasa cuando, o sea, digo, esa persona pertenece a un pueblo originario. Ay, las plumas de una mentira. No, pero eso es una manera de mirar y de categorizar que no es la manera de ellos. Algunos sí, depende quiénes, depende cuándo, depende en qué contexto. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos son salir de la negación de la existencia para proponer el reconocimiento de su existencia en el lugar del estereotipo. ¿Qué tipo? Claro. Mirá, si vos sos negro, tenés que ser bien negrito, bien negrito, lindo negrito. Indígena, vos protegés tu cultura. A mí me dicen, te escucha desde que escuchaba Charlie García. Eso ya sería una enajelación y nosotros no queremos que te enajeles. Eso parece estúpido lo que estoy diciendo, pero en realidad es muy habitual. Es lo más habitual. O sea, me diría... Por ejemplo, un taller de actividades creativas que se hacían en Barrio Popular y un chico boliviano estaba dibujando una autopista con edificios y una serie de símbolos, digamos, de la actualidad, televisores, etc. Su dibujo tenía una serie de símbolos que era lo que él veía alrededor. Pero pasaba una autopista por ahí y había edificios más allá. Y entonces el maestro, que era un maestro de ese taller, o sea, era un maestro bien intencionado, laburando con pibes pobres, excluidos, qué sé yo, le dicen, che, flaco, pero ¿por qué vos pintás esto? ¿Vos tenés que pintar la montaña, el aire? No, 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 no sos de este mundo que vos estás pintando. Vos sos de otro mundo. Yo te voy a explicar el mundo del que vos venís y tenés que quedar. Y a mí me lo decía, cuando yo fui a hacer la investigación a La Paz, voy a ver un colega, que era ahí por persona, digamos, más o menos él, y me dice, claro, Alejandro, vos tenés que irte, vos tenés que conocer la verdadera cultura andina. Entonces tenés que irte acá, a 200 kilómetros, que hay un pueblito que no tiene electricidad, ni agua, ni escuela, ni hospital, ni televisión, y ellos conservan perfecto toda la cultura andina. Y yo me fui pensando, ¿quién será el que quiere que ese pueblito no tenga escuela, hospital, de despeciar agua? El que quiere es mi amigo, el antropólogo este, que quiere un año por año y los museos de formol. Pero no ellos que están ahí. Porque este es un punto que a mí me importa realmente, para mí es crucial este punto, que es, no podemos estar en ese debate. Ese debate es un debate que para mí está superado. Es un debate donde viene un grupo y dice, modernización, modernización, desarrollo. Y viene otro grupo y dice, conservación, preservación de las tradiciones, nada de modernización. Entonces, América Latina, el tercer mundo, se debate muchas veces ahí. ¿Qué hacemos? ¿Preservamos lo nuestro o no modernizamos? ¿No es cierto? Si ustedes leen, por ejemplo, el premio Nobel Turco de Literatura, PAM, un nombre rojo, es el mismo debate que hay en el sultanato y entre los ilustradores del sultan en el siglo XVII. ¿Qué sucede? El imperio está tomando contacto con Venecia, que es una potencia en ese momento. Y ese contacto es comercial o político. Y el sultan tiene ilustradores, que no existe el concepto de pintor en esa Turquía, en esa Tambú. ¿Por qué no existe el concepto de pintor? Porque el concepto de pintor es un concepto occidental de un individuo que crea. Y acá no hay un individuo que crea, pero el único que crea es Dios. El ilustrador lo que hace es que va justamente a ilustrar las imágenes tal como son a los ojos de Dios. Por eso el ilustrador islámico no pinta con perspectiva, porque la perspectiva justamente tiene una pretensión del realismo. ¿No es cierto? O sea, un gato en una pintura moderna, una renacentista, siempre va a ser más pequeño que un caballo. Y así sucesivamente. Porque las cosas tienen una proporción con la relación que tienen los objetos en la realidad. Pero la pintura islámica tradicional no es así. El gato puede ser mucho más grande que la ha. Depende eso de la relevancia que tenga en los ojos de Dios. Y además, en la venecia relacentista existe el retrato y en la pintura islámica también. Entonces la novela es sobre esa, sobre una disputa y una discusión que termina en un caso judicial fascinante. Pero la discusión es que se... Tenemos dos opciones. Una opción para el Imperio Otomano es preservarse en la pintura islámica sin el retrato y demostrarle a los venecianos la superioridad de la pintura islámica. La otra estrategia que es la que quiere el sultán es desarrollar la perspectiva y el retrato de manera superior a como lo desarrollan los venecianos. Y dice el sultán y quienes lo apoyan que cuando ellos logren demostrarle a los venecianos que sus cualidades son superiores a los venecianos en la perspectiva y en el retrato entonces sí los venecianos se van a rendir a su pieza. O sea que la cultura es un arma geopolítica digamos en la novela de Pablo. Esa discusión es una discusión entre conservación o transformación que no pone el énfasis en el sujeto que decide la transformación o la preservación. No pone el énfasis en la democracia no pone el énfasis en la autonomía. Yo creo que la discusión es cuánto hay de imposición o cuánto hay de autonomía democrática en la decisión de qué queremos modernizar y qué queremos preservar. O sea que cuando vos tenés al pueblo indígena negociando qué vamos a hacer con ese pocito petrolero lo que vos tenés quizás, ojalá es un proceso de autonomía democrática donde ellos pueden decidir su destino y pueden equivocarse porque cuando vos decidís tu destino tú podés equivocarme. Pero sos vos el que decidís tu destino y no alguien que sabe y te explica cómo vas a decidir tu destino o cómo alguien te va a imponer la civilización o te va a imponer la modernización o te va a imponer las leyes o te va a imponer lo que sea. Porque esa fue la historia también de la modernización. Entonces, lo que quiero decir es que el debate no puede ser entre modernización y preservación sino que tiene que ser entre imposición y autonomía democrática. Autonomía democrática en un sentido muy sustantivo en un sentido de que existan las capacidades reales de que las personas y los grupos tengan la posibilidad de discutir libremente, democráticamente y decidir realmente nuestro destino. Ahora, en ese sentido una de las claves del manual es si se puede cambiar. Segundo, no se trata solo de cambiar. Se trata de entender todos los riesgos. Porque hay un riesgo en la negación y hay otro riesgo en el estereotipo. Hay otro riesgo en que ustedes son indios vivan en las reservas de indios así no se contaminan de nuestra cultura. Tenemos que eliminar o reducir al mínimo y pensar que cualquier interacción entre los diferentes para que todas las diferencias se preserve. esa idea no casualmente fue sostenida por un académico de Harvard que fue asesor de George Bush que fue Samuel Huntington que planteó en 1997 escribió un libro que se llamó El choque de la civilización y antes decía tenemos un problemito los estadounidenses somos el imperio del mundo pero si miramos la historia de los imperios todos los imperios están condenados a desaparecer como tal Roma la Unión Soviética ahora Inglaterra etc. O sea que nosotros vamos a desaparecer pero tenemos que retardar todo lo posible ese proceso y ahora estamos con otro problema que es el siguiente nosotros nos hicimos fuertes porque teníamos un otro que era la Unión Soviética y éramos los líderes contra ese otro ahora ese otro desapareció no está más entonces tenemos dos opciones o construimos otro otro o estamos destinados a desaparecer de inmediato ¿cómo podría ser ese otro? ¿podría ser racial? no porque nosotros tenemos negros todo eso está escrito ¿podría ser así? ¿podría ser así? ¿tiene que ser religioso culturales en Islam? eso lo escribe y dice si los líderes del mundo no evitan que la gente se comunique entre sí va a haber un choque de civilización eso fue un Benzel previo a que el avión choque con las Twin Towers y como estamos tratando desde ayer demostrar que todo depende de cómo vos mirás cómo mirás ese avión que choca con la torre los periodistas estadounidenses vieron ahí un choque de civilizaciones yo no entiendo cómo hicieron o puedo entender cómo hicieron porque habían educado sus miradas de esa forma o sea estaban viendo choques de civilizaciones y vieron ese choque y por eso apoyaron la guerra de civilizaciones que fue la que produjo la guerra lo que hizo Bush asesorado por Hank Hilton fue proponer una guerra contra el Ulan ¿no es cierto? bueno ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que las maneras en las cuales estructuras las miradas y las posibilidades dinámicas de esas miradas son las que van a ir estructurando las posibilidades que vos vayas trazando ahora ¿cómo estás metiendo? por chica por chica ahora mañana vamos a continuar esta discusión por supuesto hay una tarea a mi juicio hay una tarea de desestructuración de la forma de mirar a la que estamos habituados o sea necesitamos desestabilizar esa forma y necesitamos saber qué manera queremos estabilizar porque el problema que tenemos es que y es una discusión que tengo con colegas que respeto a todo el mundo pero algunos de mis colegas dicen lo que hay que hacer es deshacer y yo estoy de acuerdo pero ellos dicen solamente eso yo digo no porque donde vos deshacés alguien hace si vos no haces alguien hace algo tenemos que construir nociones de identidad y en toda la sociedad que conocemos no hay sociedad sin identidades tenemos que el problema es no construir una falsa totalidad exactamente ahí hay un problema grande bueno esa falsa digamos cómo construir una totalidad que no sea falsa cómo construís qué noción de nación querés construir si es que querés construir alguna son preguntas que mañana podemos profundizar ahora una vez que uno traza un camino de ese tipo después sabiendo que es un camino a largo plazo porque los imaginarios sociales no se resuelven en cortos plazos en plazos breves uno necesita dimensiones vinculadas a la educación dimensiones vinculadas a las políticas culturales dimensiones vinculadas a la política de comunicación y tiene que haber una articulación por ejemplo en la Argentina han cambiado manuales de historia han cambiado hubo cambios en ese sentido pero no siempre hay articulación y hay coherencia y hay ausencias muy claras que mañana vamos a conversar porque creo que si no al día no nos va a dar nos vemos mañana a las 6 en punto aplausos y